La Secretaría General de Gobierno iniciará con la jornada de cirugía de cataratas. El secretario Fernando Manzanilla Prieto recalcó que gracias a la asistencia se han atendido a 236 poblanos, recuperando la vista. Y hoy tenemos el gusto de anunciarles el inicio de la sexta jornada masiva de cirugía gratuita de cataratas que se llevará a cabo esta misma semana. Asimismo con estas acciones estamos ampliando y consolidamos mecanismos institucionales de vinculación, de cooperación y de asistencia. En estas jornadas los pacientes son atendidos de manera completamente gratuita y en esta sexta jornada que ahora inicia se está previendo el atender a 70 pacientes, logrando un total de 306 beneficiados. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.